El amor, el amor Está limpiando los dientes Puro, Pablito, le hace a mí Está yo Siéntense, si no nos cuentas Amigo, yo Amigo Amigo Ok, le falta Choco Falta Falta Chistín, Gilo ya encontró Gilo ya encontró Le dice la Angie, aquí me voy a quedar con vos, mi amor Porque yo te voy a ir Yo te tengo que cuidar Mira Hey Angie, desde cuándo te hemos contratado de seguridad, vos Déjalo, hija, no seas tan tóxica Qué lindo, pero qué lindo el amor de niño, va Guau, y nosotros no le estamos diciendo de acá, va Falta Chistín, falta Pei, falta Armando Choco Quiero ver, ¿dónde están? Uno Dos Tres ¿Cómo estamos? Qué boludo Todo tranquilo Veníamos a ver qué día hacemos un reto Uy, qué tipo de reto, papá Del mismo fútbol, pero Hola, ¿cómo estás? Ah, futbolito Ah, no, pero nosotros pensamos qué combate querías con nosotros Ah, no, pero para qué, para perder Con ellos sí ganamos Ey, combate porque somos varios Somos varios Ahora ¿Cuánto trae este equipo rebolzado? No, 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 ahora no, no, porque animos No, digo, pero cuánto, cuánto son, pues Vamos a hacer, quiero ver, como unos 12 Hola Son los surumbos, los muchachos y guanacos Churumbos Churumbos Vaya, vamos a ver ¿Dónde sería? Pues si son los retos, aquí venimos Si son retos de esto que ustedes hacen, aquí venimos Ahí nada más, como le mando text a Pay, no contesto, ahí Ok Ok, pero entonces sería fútbol o cualquier tipo de Cualquier tipo de reto Por el día que ustedes tengan libre, ahí Ok ¿Qué pasó? El banco se acepta, ahí El banco El banquito que está buscando Ah ¿Qué onda chistín? ¿Qué onda chistín? Hola ¿Andas buscando algo? ¿Estás perdido algo? Sí, es que como, está oscuro, no veo ¿Y qué fue la luz? Ajá Sí, todo, cocolista ¿Y quiénes faltan? ¿Cuatro, muchas? Kevin Pérez Faltan tres Cuatro Ay, es que Kevin no pasó de ahí Es que ha también perdido todo lo que anda mostrando ahorita Demasiado perdido ¿Para cuándo? No, pues hay que terminar los hombres y hay que ver Una pista Ah, pista Para no perder mucho tiempo Vaya Ah, sí, pues sí Ajá Vaya, vamos a ver Ok, anda, ponete allá Mona Ponete en aquel de allá ¿Quién? Ajá Chiclín, ponete en aquel de allá ¿Y cuál es el otro que falta? Tres, dos, mapa Ok Hombre, cállense Silencio Les van a dar pistas Ok Alejandra, aplaudí Toto 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 La más parrada, bichito Lo veo Después de grabar Grave Esperando un ratito que les terminen los hombres para ver qué onda Chiclín, aplaudí Mona, aplaudí Vaya, tienen pista Alejandra, aplaudí otra vez Ok, la deis Digo, el pey Encontró uno ¿A quién, pey? ¿Qué menciona la mona para confundirlo? ¿Para qué, pey? ¿A quién voy a confundirlo? ¿Y de qué sirve, pey? No tiene nada que fingir Pasó cerca Ya casi, ya casi, ya casi la encuentras, amado Está cerca, está cerca Casi la encuentras Qué bruto Y ahora Chistín lo lleva cerca Chistín lo lleva cerca Ay, no, se desvió también No, Bessy Otra pista, ¿estás caliente? Ah, aquí está ¿Llego? Sí, pasmado ¿Qué pasmado no entendés que es caliente, pasmado? Sí, no, se desvió mi chiste No, no, no sirve Vaya, solo queda un banco y quedan dos competidores Ok Toto, aplaudí, Toto Escuchad, hermano Escuchad, Kevin Es que, Alejandra, vos te llamas Toto ahora Ok, Toto, aplaudí Toto, aplaudí Híjole Peor todavía Ay, el mío, vos, te vas a estar criticándome Toto, aplaudí Híjole Ok, ya, quítate ¡Soto, quítate! ¡Abre! ¡Apicho! ¡Mirave! ¡Apicho la mente! ¡Híjole! ¡Llegamos las cabudas, eso es mi amigo Y me anda dirigiendo de la mano ¡Salud! ¡Salud! Atrás de ustedes Atrás lo tienen, atrás lo tienen Caliente los dos Están calientes los dos Están calientes Se están enfriando Se están enfriando Van calentándose Si siguen para adelante se van calentando Ah por eso que está calentando Entonces Te estás enfriando Kevin Armando te vas enfriando Te vas enfriando Te vas enfriando Te estás calentando Te estás calentando Kevin está frío Vamos a ver Todavía no lo ha agarrado No lo ha agarrado No lo ha agarrado Y Ok ahora sí ya Ay 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 Vaya ya se puede quitar la venda Ya había que quitaba Es que el palo así más o menos Ya que ya me conoce el palo Solo de tocármelo ya sabes Allá fíjate Oye que caerón Pone la camina de bichito A la piscina de lodo No lo llevaron Pero cuando pasamos Pasé tocando las gradas De los bloques Y ahí Y donde dije que caigo alguien Ah no Es que vos andabas bien perdido ¿A dónde estabas? Allá Te había quedado un buen rato Luego pues no pasaste de ahí De lo mismo Muy fácil Se la pusimos Ajá Es que yo vaya Es que yo no Entonces no salí del lado De la piscina de frente De lodo Sino que salí para el lado de allá Salí Para el lado de allá Salí Solo dime Te pegué Yo como Un árbol Salí Vaya hombre Ahí vienen a arrestarlos Arreglese por favor Con ese hombre Arreglese con él ¿Cómo le alcanza a ver? Yo estoy ciego ¿Otra vez quiere que lo mal matemos? Viejo si la vez pasada Le ganamos Dejele pues Arreglese 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 Ey Guanaco ¿Estás todo buena con la vez pasada? Sí Como tú ahí Soy así No me lo hicieron ¿Un combate quieren quizás? Dale Abrázame Dale No, dale No, dale Todo Lo veo ahora Barba gringa Trae va Así quiero la mía Barba gringa No pues sí Por eso Con los surumbos Y los muchos crudos Venimos a hacer un reto ¿Cuáles son los surumbos? No pichos No, es que yo ahorita pensé Porque venimos de Guatemala Pero en eso que le mandé mensaje Y no me contestó No hay parrandos ¿Qué parrandos? No hay parrandos Para venir a decir Parrandos ¿Qué parrandos? ¿Qué parrandos? ¿Qué parrandos? No lo vamos a decir No hay parrandos Pero decíles cuántos Cuántos hombres Tienes vos Somos 12 12 ¿Cuáles son? ¿Cuáles? Entran unos del plus No No les da ver cuenta Kike, vete junio Va que vos la barra del plus Quieres que venga Vaya, entonces Hombre, apúrense pues Decidan que ellos ya van Según vos Según vos Es el que va a competir No papá Él es el técnico Ya le ganamos El chinga El chinga va con nosotros No chinga Pero el día Fútbol 12 Va, de un solo Ajá, Fútbol 11 Pues sí, pero Pero Espérate que si son de 5 No, van a jugar todos No, pues nos hacemos cambios No, pues sí, pero No salen a tiempo De jugar todos A mí me gusta jugar en canchones Porque ahí corro En asalita Me da los pasos Allá donde Allá donde Ahí no, porque ya le dimos De la meta grande Entonces yo de las metas pequeñas Le vendo O sea, reto Tienen miedo No Ya lo practicamos nosotros Está bien Si es de esa De la clase Está bien Bueno, nosotros No vamos a tener cambios Le van a responder al hombre Si o no Si andamos ajustados También No, si también andan por 12 hombres 10, 11, 12 Por allá No, pero si querés también Aquí está la cancha del mango Vaya Sí, pues sí está bueno Grave Y por qué Por qué no Por qué no haces dos equipos vos O hacemos dos nosotros Es que los del plus También habían retado para un Y hacemos una cuadrangular Mejor de solo Ay, qué contenta se puso la Alejandra Qué lindo el amor